chicos la saga del sobreviviente granola ha concluido y con ella hemos tenido muchísimos momentos increíbles altos y bajos y que a todo el mundo al final de cuentas nos encantó dándonos por ende personajes nuevos muy queridos y también el retorno de otros además de sin lugar a dudas también dándonos uno de los clímax y conclusiones más extraños perturbadores pero épicos de todo dragon ball es por eso que en este vídeo recopilaremos los acontecimientos más importantes de dicha saga dándoles un resumen y homenaje muy bien ganados y pues bueno con la reciente conclusión de este arco argumental he decidido traerte cuanto antes el resumen completo y definitivo de la saga de granola así que bueno no te vayas eleva todo tu poder puesto que comenzaremos en breve ah pues bueno chicos todo comienza en el manga número 67 de dragon ball super el cual se titula dependiendo de las traducciones como finales felices y entonces refiriéndose por supuesto a la nueva amenaza que veríamos para esta nueva saga yéndonos por partes dicha saga como ya seguro te lo podrás imaginar por el título si es que no la seguiste comienza justo cuando concluye la anterior la que todavía no se anima la saga de moro el devorador de mundos en estos momentos todos los personajes se encuentran festejando la victoria de goku a la par de que bills cómicamente junto con jim sirven de caballitos de carrera para seno sama ya que como recordarán daishinkan lo hizo a forma de castigo para estos dos sin embargo lejos de esta celebración por el triunfo en la batalla en los confines del universo se encontraba ocurriendo algo bastante interesante que tenía que ver con el androide 73 donde para sorpresa de todos este entre unas grandes comillas había sobrevivido el ataque de moro y la pelea contra son goku después de esto 73 sería rápidamente recuperado por sus dueños originales liderados por koichi miembro de una de las razas espaciales más avanzadas tecnológicamente hablando sin embargo con lo que no contó es que serían interceptados en su nave por cierto personaje como sabemos este personaje misterioso para nosotros hasta este momento resultó ser granola rápidamente este sujeto había desmantelado toda la nave en un acto en el que nos iría mostrando sus increíbles capacidades robaría el androide 73 de sus creadores otra vez rápidamente toyotaro y toriyama nos mostrarían un pequeño fanservice dejándonos ver a un osaru y un planeta que aparentaba ser siendo conquistado pero lo realmente llamativo fue que el osaru que nosotros pudimos ver fue nada más y nada menos que bardo el padre de goku a modo de referencia de lo que estaba por venir para ese momento también harían acto de presencia a los famosos hita los cuales curiosamente comprarían a granola la recompensa del androide 73 mostrándonos en un par de paneles que este personaje tiene una especie de pasado con freezer ya que al saber que había sido resucitado de alguna forma éste pediría la ubicación de inmediato de este sujeto siendo rápidamente dejado fuera de combate gracias al otro personaje que sería relevante para esta saga gas el hermano menor de él mientras esto pasaba también en este punto se nos mostró un pequeño vistazo del planeta de mils y lo que ocurría con goku y vegeta ya que después del castigo que le daría daishinkan al gato morado éste regresaría a su vida cotidiana goku y wisk entre otras cosas menos importantes que tienen que ver con el pez oráculo se encontraban entrenando porque como recordaremos nuestro saiyajin creado en la tierra por fin había podido acceder a voluntad tanto al ultra instinto señal como el de cabello blanco sin embargo aquí wisk salió una gran revelación y es que goku apenas estaba dando sus primeros pasos en las doctrinas divinas de este modo aún tenía muchísimo margen de mejor mientras esto pasaba vegeta como siempre contemplaba como nuevamente su rival había obtenido una nueva ventaja sobre él por lo que ante las palabras del hakaishin éste diría que ya no intentaría seguir los pasos de goku y lo superaría a su modo es por eso que el gato morado haría otra gran revelación mostrando que el ultra instinto solamente es una de las tantas técnicas más de los dioses revelando de paso que los dioses de la destrucción tenían su propia doctrina especial vegeta obviamente pediría ser entrenado en esta doctrina pero virus en aparente desinterés se iría solo a ejercitarse no sin antes decirle a vegeta que si quería podía robarle la técnica dando inicio obviamente al entrenamiento informal de vegeta en esta nueva doctrina regresando brevemente con granola vemos como éste le hace caso al propio elec yendo a su casa para tomarse unos días de descanso lo que el manga nos lleva inmediatamente al planeta natal de este personaje aquí se nos sería introducido un nuevo mundo el planeta serial después de la llegada de granola y de cosas un tanto banales para el análisis de este resumen se nos va mostrando de a poco un poco más de cómo es que piensa este personaje de este modo mostrándonos que el planeta serial aunque actualmente está mayoritariamente habitado por unos seres pequeñitos llamados sugarianos en algún momento hubo otra ciudad próspera en la que habitaba toda la raza de nuestro amigo de cabellos verdes los sedes sean mostrándonos de paso más de la psique de este nuevo personaje continuando con el argumento que tenía que ver con los saiyajin y los dioses podemos ver cómo es que goku sigue su entrenamiento con whisky pero en esta ocasión lo más interesante no fue este entrenamiento puesto que los focos directamente se fueron con vegeta y bills para el entrenamiento del príncipe saiyajin bills en vez de empezar explicándole las bases para la técnica que quería enseñarle vegeta empieza por cuestionarlo acerca de los saiyajin por lo que después de una charla rápida finalmente el gato morado revela que la mente maestra detrás de la destrucción del planeta vegeta no fue otro más que él enfureciendo a vegeta en el acto pero dejando este personaje sin poder hacer nada al respecto por el enorme poder que los diferenciaba cayendo inconsciente rápidamente por un pequeño hakai nuevamente volviendo al planeta serial después de un corto momento en el que él supo de las esferas del dragón gracias a los datos contenidos dentro de la memoria del androide 73 podemos ver que granola vive junto con una mekusei llamado monai pero esta sorpresa no sería la única ya que aparte de enterarnos de que había más na mekusei fuera de los reinos de su planeta en esta ocasión nos enteraríamos que el propio monaito tenía unas esferas del dragón y lo pronuncio de diferentes formas porque aún no hay una traducción o un doblaje exacto como sabemos en la tierra y en a mek tenemos el conocimiento de que se necesitan siete esferas del dragón pero aparentemente para este planeta solamente se requieren dos pequeñas esferitas del tamaño de una moneda grande antigua de este modo y después de una casualidad granola se entera por las noticias locales que uno de los sugarianos había dado por casualidad con la segunda esfera del dragón de este modo granola se infiltraría en la ciudad y robaría dicha esfera convocando en idioma namek al dragón de las mismas después de que granola pidiera su deseo rápidamente nos daríamos cuenta que este dragón era bastante diferente a los que conocemos actualmente el deseo y las ambiciones del cereciano eran las de pedirle el deseo al dragón de convertirlo en el sujeto más poderoso de todo el universo y con esto poder vengarse de frizz por lo que le había hecho a su raza de modo este dragón diría que no puede simplemente hacer más fuerte a granola así porque sí y este deseo tendría una consecuencia la cual era sacrificar gran parte de su esperanza de vida con tal de transformar el tiempo en poder granola entonces se transformaría rápidamente en el ser más poderoso del universo debajo de los dioses por lo que acto seguido iría nuevamente con él para mostrarle que ahora sí era capaz de derrotar a prisa él no estaba tan seguro en el poder de su socio cereciano así que pediría a dos de sus subordinados que pelearan contra él obviamente granola mostraría la gran proeza de su nueva fuerza sin embargo nuevamente él rechazaría la petición de granola diciéndole que realmente no sabía en dónde estaba freezer pidiéndole que fuera nuevamente a su planeta natal a descansar sin embargo este tipo al ser la mente maestra detrás de su organización armaría un plan en donde pensaría usar tanto a goku como a vegeta para enfrentarlos en contra de granola para de este modo matar al cereciano y que no se interpusiera ante los nuevos planes que estos tenían después de un par de meses de los acontecimientos pasados resultó que las confusas conjeturas del destino él empezó a gestionar el plan que tenía de este modo preguntándole a su nos ama toda la información posible sobre goku y vegeta sería entonces que él enviaría a sus hermanos maki y hoy los cuales se dirigirían directamente al planeta tierra con la mentira de que granola estaba acabando con el planeta cereal usando como más bajo la manga tanto a mí como a bulma las cuales cayeron en dicha trampa porque ambos hit a ofrecieron una gran recompensa a cambio de salvar a su planeta de este modo y mostrándonos brevemente el entrenamiento en el planeta de bills y por ende también la mejoría de ambos guerreros estos dos personajes irían a la tierra llamados por bulma una vez estando en la tierra y explicándole todo el problema a nuestros dos protagonistas serían al planeta cereal en un viaje que tomaría varios días de este modo el plan de él iría marchando a la perfección ya que en este lapso de tiempo maki informaría granola sobre el arribo de los hay allí en el planeta cereal cosa que obviamente despertaría el gran interés y rabia del cereciano recordemos que en su infancia al parecer y hasta este momento se nos había revelado que los saiyajin habían sido enviados por freezer a su planeta exterminando y extinguiendo a toda la raza de granola un capítulo después de lo acontecido los hermanos hita y los saiyajin llegarían finalmente al planeta cereal por lo que ambos villanos sabiendo exactamente dónde estaba granola guiarían a ambos saiyajin en contra de él rápidamente una pelea comenzaría y granola empezó a atacando a ambos protagonistas y para nuestra sorpresa uno de estos ataques daría de lleno en goku gastando rápidamente una semilla del ermitaño en el acto cabe destacar que el cereciano atacaba furtivamente escondido como todo un francotirador ya que esta raza tenía una puntería perfecta gracias a su ojo rojo especial después de este acontecimiento y muestra del poder del cereciano vegeta recuperaría rápidamente a goku por lo que como era obvio y nos tenían acostumbrados ya nuestros protagonistas goku al incorporarse pelearía contra granola siendo rápidamente derrotado en super saiyajin dios en conjunto con el ultra instinto ya que goku estaba entrenando para mezclar esta doctrina con sus transformaciones luego de esto nuestro protagonista continuaría peleando ahora transformado en super saiyajin blue mientras esto pasaba vegeta en varios paneles del manga comenzaba a especular y armar el rompecabezas en su mente sobre de quién se trataba este nuevo personaje llegando rápidamente a la conclusión de que se trataba de una antigua raza exterminada por culpa de los saiyajin confirmando finalmente su hipótesis al ver los rastros de la antigua ciudad cereciana destruida por los rastros inconfundibles de los zosaru goku sería presionado rápidamente aún en super saiyajin blue de este modo escapando de una ráfaga de ataques constantes se teletransportaría rápidamente hacia donde estaba vegeta el príncipe obviamente le contaría todo acerca de lo que había descubierto por lo que goku ya no teniendo ni una opción más pasaría rápidamente utilizar el ultra instinto perfeccionado nuevamente una pelea se daría y en esta ocasión goku lograría derrotar aparentemente a granola sin embargo el cereciano sacaría su as bajo la manga mostrando que éste había dividido su poder en otro clon para de este modo tener una reserva una vez que el otro granola hizo acto de presencia éste le daría un golpe certero al saiyajin criado en la tierra para derrotarlo aún en ultra instinto perfeccionado rápidamente vegeta obviamente continuaría la batalla relevando ahora a goku sin embargo a diferencia de este anterior el príncipe de los saiyajin había analizado perfectamente los movimientos del enemigo en cuestión logrando así mantener una pelea mucho más pareja en cuanto a poder se refiere sin embargo granola comenzaría a utilizar sus técnicas de puntos vitales de este modo comenzaría a causarle daño a vegeta pero lo que ni él ni nosotros sabíamos es que el príncipe de los saiyajin liberaría una nueva y épica transformación el ultra ego haría acto de presencia y vegeta rápidamente demostraría la gran diferencia entre el ultra instinto y esta nueva transformación de los hakaishin mostrándonos una faceta de un vegeta sumamente destructivo el cual cada vez que recibía daño su poder se incrementaba y aparentemente parecía estar cada vez más incentivado por el combate la batalla transcurrió y aún cuando vegeta tenía mucha ventaja aparente algo con lo que ni siquiera el propio granola contó basaría en combate siendo esto que viéndose casi derrotado el segundo ojo de granola había despertado por lo que ante el despertar de este ojo ahora vegeta comenzaría a estar en problemas contra su oponente francotirador al punto de que goku una vez curado por sí mismo aparecería para ayudar a vegeta después de un pequeño combate con kakaroto vegeta se reincorporaría y le pediría a su rival que no interfiriera ya que aparte del orgullo aparentaba tener una idea en mente para poder ganar la gran contienda la pelea iría a parar en la ciudad de los sugarianos por lo que gracias a esto granola tendría un nuevo flashback que le mostraría lo ocurrido hace ya bastantes años con los saiyajin por lo que granola ante la insistencia del príncipe movería la pelea nuevamente del lugar ya que no quería causarle el mismo daño a sus amigos que compartían el planeta con él después de esto monite llegaría al campo de batalla y reconociendo goku revelaría que los saiyajin no son sus enemigos y por el contrario que el personaje que lo salvó era nada más y nada menos que bardo el legendario y querido padre de goku luego de esto tendríamos un flashback volviendo 40 años atrás monite empezaría a contar cómo era la vida en el planeta serial antes de la invasión saiyajin donde los namekusei y cerecianos convivían en paz pero en una cruenta noche de luna llena muchas naves espaciales descenderían y de las cuales después de aterrizar salieron unos individuos los cuales se transformarían en monos gigantescos los osarus los saiyajin empezaron a atacar y en conjunto al conocido ejército de freezer comenzaron la invasión al planeta serial donde tanto namekuseis como cerecianos casi quedan extintos al ser muy pocos por lo que el gran patriarca del lugar poco antes de morir haría entrega de las esferas del dragón a monite convirtiéndose así en el único namekusei superviviente quien lo consiguió por las justas mientras tanto los cerecianos quienes tenían un arduo combate con el ejército de osaru saiyajin y alienígenas subordinados de freezer perecían en el intento la escena entonces nos traslada poco después de quien aparentemente sería la perspectiva de bardo en su forma osaru esto dado a su característica cicatriz en la cara y en donde vio un pequeño niño cereciano correr por lo que el gigante mono se decidió a seguirlo y al lograr alcanzarlo para después enterarnos de que se trataba de granola en su niñez junto a su madre donde por el susto en aquel momento de la tensión el pequeño se desmayaría perdiendo la conciencia en el instante el combate continuaba en otros lugares donde un cereciano veterano disparó a la luna dañando un poco la cara del saiyajin leek de paso provocando su destrucción y por consiguiente la pérdida de la transformación por parte de los saiyajin pero no siendo impedimento para que estos se detuvieran en su invasión pasaríamos nuevamente a la perspectiva de bardo donde se quedaría observando al niño junto a su madre mostrando por primera vez en esta saga al guerrero saiyajin completo quien después de ser rasguñado un poco por la cereciana en un intento de defenderse en un ataque de ki vio reflejado en ella a jine y a su pequeño hijo kakaroto poco después aparecería el lig quien informaría que debían marcharse puesto que acabaron ya con el planeta y freezer llegaría pronto a lo que seguidamente bardo le respondió que lo alcanzaría en un momento el padre de goku se apiadaría de la joven mujer y de su pequeño hijo ofreciendo su ayuda para que estos pudiesen escapar con vida y luego bardo se percataría de que había alguien más gracias a su rastreador por lo que se dirigió al origen de este donde sería atacado por sorpresa por el viejo monaito quien estaba poniendo en un lugar seguro las esferas del dragón pero deteniendo su ataque sin ningún inconveniente donde se enteró que era una mekusei y podía modificar su nivel de poder a voluntad dato por el cual logró esconderse monaito notaría rápidamente que el saiyajín estaba acompañado de 12 decíanos sobrevivientes donde la madre de granola se presentaría como mueble quien le pediría refugio y sin chistar en la mekusei aceptaría donde poco después cuestionaría bardo el porqué de sus acciones a lo cual éste respondería que así él lo quiso no sin antes decirle ambos que deben sobrevivir y revelándole su nombre a monaito cuando éste le preguntó su nombre volviéndonos al presente donde granola no asimilaba que aún seguía vivo gracias a un saiyajin el anciano entonces se disculparía y le recalcaría a goku que es idéntico a ese sujeto para que poco después vegeta le dijera a nuestro saiyajin criado en la tierra que bardo era el nombre de su padre por lo que dejaría atónitos a todos después de esta gran revelación granola sin perder el tiempo desesperado le exigiría respuestas al anciano del porqué su madre no seguía viva volveríamos entonces al pasado para dar explicación a esto con otro flashback bardo se percataría de la presencia de más individuos mediante su rastreador los gita enterándose así de sus intenciones y planes donde poco después serían descubiertos gracias a la imprudencia del pequeño granola quien fue rápidamente dormido por monaito con su telequinesis y donde el padre de goku tuvo que interferir encapuchado para así evitar ser descubierto y salvar la vida de éstos pero de nada le serviría este plan puesto que ele acabaría inmediatamente con la vida de muesli al bardo no acabar con ella diciéndole que la mekusei era el único de ellos que servía de ayuda ya que tenía poderes curativos ordenándole entonces acabar con el niño bardo enfurecido y negándose a esta cruel orden lanzó un ataque de aria que sería repelido por gas sirviendo esta cortina de humo clave para que el saiyajin pudiera sacar de lugar a monaito y a granola confirmándose así el fallecimiento de la madre del pequeño volvemos al presente donde se revelaría que los gita estaban en búsqueda de la esfera del dragón restante enterándose él que el combate entre los saiyajin y granola se había detenido gracias a la intervención de la mekusei apresurando así sus planes y ordenando que maki oil y gas se dirigieran al campo de batalla para acabar con todos de una vez granola muy confundido y con mucho dolor no podía entender que la verdad recién se le había revelado ahora por lo que reclamaría fuertemente el anciano pero escuchando el porqué de las cosas siguiendo el consejo de goku y vegeta siendo este último el que preguntaría si bardo había ganado la batalla contra el sujeto al que se había enfrentado gas respondiéndole monaito afirmativamente vegeta no creía lo que escuchaba puesto que tenía conocimiento de que bardo era alguien de clase baja sin embargo mientras cuestionaba esto el cielo rápidamente se tornó oscuro alguien había invocado a torombo el dragón de las esferas de ese planeta mientras se nos mostraba a los sugarianos del presente confundidos observando el cielo goku y vegeta notarían de inmediato un gigantesco poder que se dirigía a donde ellos estaban haciendo acto de presencia maki y oil quienes goku rápidamente identificarían y se preguntarían sobre las razones por las cuales vinieron a los cuales estos de una forma muy cruel y descarada le agradecieron a granola todos sus años de servicio y revelando que usaron al dragón para usar también el mismo deseo que él el cual era el de convertirse en el más fuerte del universo para que rápidamente se nos presentara el nuevo guerrero más poderoso gas en su forma adulta parece ser que el deseo lo había llevado a su plenitud su mejor estado físico para convertirlo en el más poderoso de todo el universo 7 nuestros héroes serían atacados sin precedentes con el abrumador poder de gas el cual se nos sería revelado y movilizando a granola al instante al igual que a goku quien intervino en un desesperado intento de evitar la muerte del cereciano atacando sin pensarlo gas reconocería la cara de goku notando que este era hijo de bardo donde vegeta haría hincapié de que todos los saiyajin habían muerto y sólo ellos dos eran los únicos que quedaban granola se liberaría salvando a goku quien estaba atrapado y empezaría un nuevo combate entre granola y gas pero siendo superado de manera exponencial ante el gigantesco poder de este individuo goku sería liberado por monaito quien le pediría que salvaran a granola por lo que éste aceptaría sin rechistar mientras el combate entre ambos guerreros continuaba éste le diría que siempre fue utilizado y que siguió viviendo gracias a la compasión de su hermano ellie quien no tenía pensado desperdiciar el gran talento de éste cosa que él detestaba monaito le diría a goku que granola sobrevivió todo este tiempo gracias a que él nunca le reveló la verdad a éste puesto que si lo hubiera hecho hubieran muerto ambos gracias a amenazas de él poco tiempo después de haber finalizado el combate de bardo que gas mostrándonos flashback de lo acontecido a lo cual goku animándole dijo que no tenían más opciones y gracias a eso habían sobrevivido goku le preguntaría vegeta si aún tenía una semilla del ermitaño la cual traía en su armadura y vegeta le confirmaría que sí por lo que rápidamente éste fue a buscarla ya que la habían desechado en algún lugar después del combate contra granola su armadura tenía un compartimiento secreto donde escondía cosas a veces y había quedado parcialmente destrozada sería entonces que goku decidió ganar tiempo mientras vegeta iba por su armadura pero siendo ampliamente superado incluso el super saiyan blue ante la abrumadora fuerza de gas golpe tras golpe la superioridad del hita se hacía notar ante un goku incapaz de mantener el ritmo ante esta fuerza hoy se percató de que vegeta se había ido del lugar donde rápidamente nos trasladamos a su perspectiva donde pudo encontrar su armadura y la semilla del ermitaño sin embargo éste pensó bien las cosas y no consumió la semilla después de regresar al campo de batalla guardándola y dándose la granola para que recuperara sus energías y regresar al combate el cereciano siendo el segundo ahora más poderoso del universo tenía muchas más posibilidades de derrotarlo que ellos dos gas pretendía acabar con granola con sus propios poderes pero al verse sin posibilidades empezó a usar sus nuevas habilidades inclinando toda la balanza hacia el hita quien poco a poco ampliamente iba superando al cereciano el combate transcurriría y pese a que gas no controlaba sus poderes un duelo muy parejo de teletransportaciones se nos presentaría golpe tras golpe y técnica tras técnica estábamos presenciando una batalla super épica el combate continuaba y pese a estar parejos en un principio el enemigo comenzaba a ganar ritmo y pese a la gran variedad de técnicas que granola puso en juego se vio inevitablemente superado por el abrumador poder de gas que parecía no tener lógica alguna y superando al cereciano no sin antes ser contraatacado muy ingeniosamente por granola en un combate muy intenso dejando bastante dañado al hita él haría acto de aparición donde sin perder el tiempo liberaría los instintos primitivos de gas removiéndole un amuleto que servía como sello que contenía su poder verdadero gas entraría en un modo berserker perdiendo la razón y dándole una paliza sin precedentes al cereciano en un momento de la batalla el 2 saiyajin entraría para ayudarle y granola aprovecharía esto para atacar a él donde fue protegido rápidamente por super gas quien sin pensarlo un instante acometió y le partió los brazos a granolas con una fuerte patada dejando fuera de combate después de un ataque corto cayendo a los pies de él quien sin dudar acabaría muy probablemente con la vida del cereciano disparando con su arma frente a la vista de todos en el lugar empezaría un nuevo combate de gas contra goku siendo así un combate de altas proporciones cabe resaltar que gas había aprendido a controlar su superpoder regresando nuevamente una forma estabilizada siendo ahora un guerrero mucho más equilibrado y perfecto al percatarse que granola seguía con vida goku tomó la decisión de ganar tiempo teletransportándose de planeta en planeta con la finalidad de alejar a gas del campo de batalla para que el cereciano se salvara haciendo burla de que su teletransportación era mucho más buena que la del hita provocándolo para que éste se enfureciera y cayera en el plan vegeta entendería el plan de su rival y mientras eso sucedía goku le cuestionaría el hita con la finalidad de hacerlo entrar en razón pero sin conseguirlo evidentemente el saiyajin criado en la tierra lo llevaría lo suficientemente lejos en un lugar donde estaba a wii y volvería rápido para apoyar a granola vegeta y monaito justo antes de que los hita los atacaran había logrado ganar tiempo llevándolo a un lugar muy lejano por lo que tenían un buen margen de tiempo para sacar a granola del lugar siendo oatmeal el compañero de granola de vital importancia para este cometido wii le informaría mediante un objeto que le puso cuando estuvo allá que gas se dirigía al lugar del combate muy rápidamente por el espacio dándole sólo un margen de 20 minutos de tiempo wii le preguntaría sobre su entrenamiento goku a lo que éste le respondería que era muy difícil y no podía hacerlo como él por lo que el ángel lo regañaría diciendo que él mismo debería encontrar la respuesta y que no tratara de imitar poco después monaito le dijo a goku que debía mostrarle algo muy importante siendo éste el rastreador de bardo el cual tenía la clave de cómo el saiyajin logró derrotar a gas en el pasado odmy decidió ponerlo a funcionar ya que estaba roto y lo logró con éxito la clave estaba a punto de ser revelada no sin antes mostramos un pequeño momento muy especial donde goku recordó la voz de su padre al escuchar la frase debe sobrevivir siendo esto sin duda algo muy importante para el crecimiento de goku pasaríamos inmediatamente al pasado donde se nos revelaría más a detalle cómo fue este combate después de que monaito se desmayó un pequeño y poderoso gas contra el padre de goku bardock comenzó con una aparente amplia ventaja contra el hita sin embargo bastante limitado puesto que estaba protegiendo a monaito y a granola la verdad de hace 40 años se nos sería revelada al completo monaito poco antes de desmayarse estaba resignado y planeaba aceptar su destino mientras gas desafiaba bardo dando inicio un combate muy complicado del padre de goku y el hita donde el saiyajin era ampliamente superado ahora por el numeroso repertorio de habilidades de gas monaito tomó la decisión de escapar y sacar las esferas del dragón que previamente había ocultado antes de su primer encuentro con bardo donde se cuestionaba personalmente si usaría las esferas para el bien mientras que al mismo tiempo bardock estaba recibiendo una paliza por parte del pequeño hita el dragón torombo se comunicó con bardock telepáticamente puesto que monaito poco después de invocarlo le ordenó que lo devolviera a su planeta latal a lo cual éste rechazaría totalmente el deseo manteniendo firme su orgullo y espíritu saiyajin diría los saiyajinos nos retiramos de un combate aunque nos cueste la vida pero lo que sí pasó fue que bardo pidió que sus hijos crecieran rápido y bastante sanos un deseo con bondad y que no buscaba el beneficio propio el combate continuaba y la superioridad de gas era evidente llegando incluso arrancarle la cola para momentos después monaito intervenir evitar que bardock muriera provocando esto la ira de gas liberando sus instintos al máximo y cayendo monaito desmayado por un gran golpe de gas berserker después de encomendar a bardo que acabara con ese maligno sujeto un gas sin ningún razonamiento le cuestionaría el saiyajin el por qué no se rendía a lo que éste tajantemente y sin ningún tipo de presión respondería que acaso hay algún estúpido que no piense en no ganar despertando así un gran espíritu de combate y atacando con todas sus fuerzas al hita quien perdió totalmente la cabeza y sin comprender el por qué estaba perdiendo por lo que rápidamente el saiyajin acabaría con él con un potente ataque de ki el cual lo dejaría fuera de combate consiguiendo así la victoria hace 40 años cayendo agotado bardock notó que estaba él bastante cerca el cual le daría indicios de los planes de freezer con los saiyajin logrando así despertar grandes sospechas en él pero no sin antes dispararle provocando que cayera por un gran barranco al cual estaban bastante cerca pero por suerte para él de entre unos escombros salió monaito quien había logrado sobrevivir el cual curó las heridas del saiyajin la grabación finalizaría mostrando así el gran orgullo y espíritu saiyajin de bardo haciendo entender a goku que debía confiar en sí mismo y que su orgullo como saiyajin es lo que debe impulsarlo a ser cada vez más fuerte sin cargar con los pecados del pasado de su raza cosa que también hizo concientizar al príncipe vegeto por lo que poco después monaito reparó sus prendas y salieron puesto que llegaría gas al instante a lo cual rápidamente ambos guerreros decidieron activar sus doctrinas para empezar el combate final contra este poderoso sujeto golpe tras golpe ambos saiyajin se abalanzaron contra el poderoso hita sin embargo pese a atacar los dos al mismo tiempo no eran rivales para gas siendo bastante superados y terminando incluso acorralados en un punto puesto que casi incluso destruyen el planeta gracias a un potente ataque del príncipe que fácilmente este enemigo pudo repeler una paliza sin precedentes estaba recibiendo vegeta sin embargo esto serviría de combustible como el mismo vegeta lo describía por lo que impidió que goku interviniera aunque éste estuviese muy dañado sirviendo como oportunidad única para que goku perfeccionar así su ultra instinto pero sin mucho tiempo puesto que vegeta caería derrotado nuevamente gracias al absurdo daño que recibió goku salvaría a su rival de una muerte asegurada justo cuando gas lo iba a acabar para después mostrar que alcanzó un nuevo ultra instinto uno en el cual podía dominar a la perfección sus emociones y mantener la calma momento en el cual rápidamente haría que el hita recuerde a bardo enfureciendo esto mucho más a este último un nuevo combate entre goku y gas iniciaría el saiyajin criado en la tierra había estado utilizando un nuevo ultra instinto al parecer éste había vuelto a la fase de cabello negro pero con un aura un tanto diferente este nuevo instinto funcionaba mejor con las habilidades y el estilo de combate e instintos del saiyajin en aquel momento así nuestro protagonista tendría muchísima más superioridad aplastando el poco orgullo que a este sujeto le quedaba al este caer derrotado su hermano elec lo presionaría y gracias a esto provocaría que gas acortara su tiempo de vida aún más sacando su máximo poder de forma muy desesperada y forzada adquiriendo una apariencia física de alguien muy viejo y acabado la superioridad del hita en esta nueva ocasión sería muy amplia incluso goku perdía el ritmo constantemente puesto que gas había alcanzado un poder muy absurdo gracias a este nuevo cambio derrotando a goku en esta ronda pero siendo salvado por las justas gracias a granola quien agradecido con goku le pidió que confiara en su técnica por lo que rápidamente empezó a luchar con sus pocas fuerzas con el hita con la finalidad de ganar tiempo mientras éste cargaba su ataque final que necesitaba de tiempo de acumulación de energía vegeta levantándose con pocas fuerzas e incluso monaito aportaron para que granola cargara su ataque final con las últimas fuerzas que quedaban goku con su gigante espiritual que vimos en la saga de moro tomaría gas y lo lanzaría hacia el espacio exterior para evitar grandes daños al planeta con la ayuda de su fiel amigo odmin granola lanzaría un potente disparo al enemigo en contra del hita el cual aunque no acabó con él lo dejó absolutamente fuera de combate y derrotado advirtiendo a los demás hermanos hita que no quería venganza y que se fueran de ese planeta de una vez al puro estilo de nuestro saiyajin criado en la tierra momentos más tarde el cereciano pediría disculpas a los saiyajin pero nadie tenía presente que aparecería muy pronto el guerrero más fuerte del universo granola caería el suelo bastante herido puesto que sacrificó bastante de su esperanza de vida en ese ataque final explicando al dúo saiyajin la consecuencia del deseo que pidió de ser el más fuerte del universo monite curaría a todos demostrando que habían logrado aumentar sus habilidades curativas recuperando ahora en esta ocasión las heridas y energías perdidas pero no era momento de relajarse puesto que gas atacaría por la espalda a namekusei el hita que en esta ocasión era alguien el cual gracias al daño recibido y el sacrificar aún más su esperanza de vida parecía una especie de zombie boku y vegeta al instante atacarían al hita en sus doctrinas mientras ganola se dirigió a resguardar a monite pese a los esfuerzos ambos saiyajin fueron ampliamente superados incluso gas acometía en sus propios ataques sin importarle el daño que recibiera demostrando así la poca cordura que le quedaba maki y oil intentaron detener lo que estaba sucediendo con su hermano puesto que ya no era normal el estado en el que se encontraba y ellos lo comprendieron perfectamente a lo que él se negó argumentando que gas debía seguir puesto que toda su esperanza de vida la había agotado solo para estar a la altura al escuchar gas esto decidió observar su apariencia física en un reflejo del agua de una laguna cercana por lo que rápidamente notó su cambio físico y el miedo que le quedaba poco tiempo de vida invadió todo su ser sin embargo el emperador del mal freezer haría acto de presencia en el campo de batalla quien sin perder nada de tiempo acabaría con la vida de gas el cual perturbadoramente lo terminó de una buena vez convirtiéndolo en polvo casi al instante dejando atónitos a Goku, Vegeta y a todos los presentes tras ver aquella macabra escena aplastando el cráneo del difunto gas Freezer le diría a Elec que escuchó su llamado y le cuestionó sobre si pretendía usar a su pequeño hermanito para acabar con él para poco después acercarse de una manera muy intimidante confirmándole que siempre supo de sus intenciones desde hace muchísimo tiempo presionándolo y sin escapatoria Elec atacó a Freezer pero este último sin ningún tipo de problema borró de la existencia a Elec sin siquiera esforzarse al mínimo Goku le preguntaría al emperador del mal cómo logró acabar tan fácilmente con gas siendo que él se suponía que era el más fuerte del universo gracias al deseo a lo que este respondió que quizás se trataba porque él ya no se encontraba en el universo como tal y estuvo entrenando en un lugar donde pasaba el tiempo mucho más rápido siendo que ahora había entrenado por 10 años ininterrumpidos según sus mismas palabras dejando impresionados a los dos Saiyajin puesto que ellos conocen un lugar similar como lo es la habitación del tiempo rápidamente confesó que no pretendía seguir perdiendo en contra de ellos y pasó a mostrar una nueva inesperada transformación la cual él mismo denominó como Black Freezer con el cual derrotó en cuestión de segundos a Goku y a Vegeta en sus respectivas doctrinas máximas de un solo golpe al estos decidirse luchar contra el emperador sin embargo este no les dio margen de hacer siquiera el más mínimo movimiento dejándolos completamente derrotados después recalcó que no era su objetivo de momento acabar con ellos y el demonio del frío se retiró del lugar demostrando así que adquirió un poder muy exorbitante el cual sin lugar a dudas puede incluso desequilibrar la balanza de poder en el universo como último acto antes de retirarse el emperador le ofreció trabajo a Maki y Oil como cocineros de su nave principal ambos Saiyajin malheridos se acercaron a Monaito para ver cómo estaba su condición y rápidamente se percataron que fue curado al instante milagrosamente todo esto gracias al ángel Whis el cual acababa de llegar al planeta serial y que los ayudó en esta ocasión con la excusa de que Bills los necesitaba inmediatamente para prepararles un platillo de Yakisoba los Saiyajin le hicieron entrega granola entonces de un radar del dragón que habían dejado los Gita puesto que el Cereciano necesitaba encontrar las esferas para restaurar todos los daños causados en el planeta no sin antes Goku recibir el rastreador de Bardock de manos de la Mekusei donde vio reflejada la cara de su padre dejando un panel muy emotivo acto seguido mientras se retiraba del planeta serial Goku le preguntó a Whis si el presagio del pez oráculo era respecto a Freezer por lo que este asintió sin embargo dejando claro que quizá haya un guerrero más fuerte incluso en el universo que acababa de nacer concluyendo así esta épica saga donde nos quedan muchísimas incógnitas de cara al futuro y pues bueno chicos esto ha sido todo la verdad que esta saga de granola fue una de las mejores sin lugar a dudas si bien la mayor parte de esta saga pasó sin pena ni gloria y muchos pensábamos que estaba cayendo en un margen repetitivo la conclusión el clímax máximo de esta saga no dejó nada que desear si el video te gustó no dudes de apoyarlo con tu like ya que con tu trabajo sin dudas podemos replicar ese trabajo con más sagas de este modo no me queda más que agradecer a Abraham y a Jason de los canales Runkero Israel Anime y Aldo GS Reviews ya que al ellos ser mis guionistas principales entre los tres nos dedicamos a traerles este video lo más pronto posible y el arte de la miniatura como siempre fue traída gracias a mi buen colorista principal Mauricio Alverio te estaré dejando las redes de todos en la descripción no me queda más que decir estuvo con ustedes Senka y Z y nunca olviden elevar su ki hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!